Buenas noches, les saluda Cindy Regidor. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará con ustedes en la edición de esta semana el domingo 25 de julio. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 285 mil suscriptores. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada de forma ilegal por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del estado policial y la liberación de todos los presos políticos, incluyendo los seis precandidatos presidenciales que fueron secuestrados a menos de cinco meses de las elecciones para eliminar la competencia política. Demandamos el restablecimiento de todos los derechos constitucionales y que el régimen de Ortega cumpla con los acuerdos que firmó con la Alianza Cívica en marzo de 2019, teniendo como testigos a los representantes del Vaticano y de la OEA. En su más reciente aparición este 19 de julio, en el acto partidario del 42 aniversario de la Revolución Sandinista, el presidente Daniel Ortega apuntaló su discurso político basado en la violencia como fuente de su perpetuación en el poder. El caudillo sandinista omitió el que se suponía era el tema central de la celebración, es decir, la conmemoración de una gesta colectiva que logró el derrocamiento de la dictadura somocista en 1979. También evitó uno de los temas principales de coyuntura, la elección presidencial, convocada para el 7 de noviembre próximo. A casi tres meses de las votaciones, el presidente no se refirió ni a su candidatura para una nueva reelección ni a los seis aspirantes presidenciales que ha encarcelado en las últimas semanas. Tampoco a la entera falta de condiciones mínimas para una elección justa, libre y democrática, condiciones que demanda la ciudadanía que quiere salir de la dictadura y la comunidad internacional. En su lugar, Ortega y también la vicepresidenta Rosario Murillo prefirieron enfrascarse en su recurrente teoría de conspiración en la que el imperialismo es el enemigo que deben destruir, una justificación que usan para encarcelar y perseguir a quienes disienten del régimen y para suspender todos los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución. Más peligroso aún, el presidente Ortega insistió en un discurso de odio en un país en crisis y polarizado. En los últimos tres años en Nicaragua hemos visto el uso constante de este tipo de discurso desde el régimen que ha terminado consolidándose y traduciéndose en la violencia estatal que ha dejado al menos 300 muertes, miles de heridos, 140 presos políticos, decenas de miles de desplazados y un estado policial de facto. Y a pesar de que las consecuencias han sido graves para todo el país, el presidente insiste y deja claro que ese es el camino en el que continuará, en el que no existe la democracia sino solamente la violencia y la represión. Durante su discurso, Ortega llamó héroe al comisionado Ramón Avellán, uno de los ejecutores de la represión de la rebelión ciudadana en 2018, felicitando así la violencia del pasado, una expresión del discurso hostil. Una vez más invirtió los papeles de víctimas y victimarios acusando de terroristas a los manifestantes que demandaban su salida del poder y que fueron atacados por policías y paramilitares con armas de guerra. El presidente Ortega además decidió concluir su discurso con una advertencia, invocando a un supuesto pueblo armado a defender su proyecto político. Pero los regímenes autoritarios y personalistas que glorifican y usan la violencia como fuente de su poder son insostenibles y deben quedar en el pasado. Ni los planes ni los discursos de guerra, de violencia y de enfrentamiento entre nicaragüenses son la salida a la crisis que hoy vivimos. Una crisis que no solo es política sino que también ha permeado la cotidianidad del país. Nicaragua necesita un plan de nación basado en la paz verdadera, que no es aquella en la que no hay conflictos sino la que los resuelve por medio de diálogo y de democracia. A toda la ciudadanía, inclusive a los partidarios del régimen les conviene vivir en un país donde pueda haber disenso, donde se garanticen los derechos humanos de todas las personas, donde se respete el estado de derecho, se rechace la corrupción y prevalezca la justicia. Este 21 de julio se cumplen 54 días desde que el régimen de Ortega inició la más reciente cacería de opositores que ha dejado 26 nuevos presos políticos. que se suman a los 110 que se encuentran en las cárceles desde hace varios años. El 28 de mayo se dieron las primeras detenciones de Walter Gómez y Marcos Fletes, ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Les siguieron seis aspirantes presidenciales opositores, empresarios, líderes de oposición y periodistas. Los últimos encarcelados fueron los dirigentes juveniles Max Jerez y Lester Alemán y los líderes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Freddy Navas, todos excarcelados políticos que llevan 16 días detenidos. Ninguno ha podido ver a su familia ni defensores, tampoco se les permite el ingreso de alimentos y en algunos casos se le ha realizado audiencias judiciales secretas según denuncian sus parientes. Para ahondar en las violaciones del derecho penal y de los derechos humanos, entrevistaremos al doctor Uriel Pineda y a la doctora María Oviedo, expertos en ambas materias. Conversaremos con Ivania Álvarez de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB, que tuvo que salir al exilio la semana pasada para preservar su libertad e integridad ante el aumento de la represión del régimen en el último mes. Desde La Habana tendremos una entrevista con Abraham Jiménez Enoa, periodista cubano fundador del medio digital El Estornudo, para abordar las masivas protestas que estallaron en Cuba el pasado 11 de julio y de la represión estatal desatada para contenerlas, así como las repercusiones políticas y sociales de este hecho inédito. Y desde San José, Costa Rica, les contamos sobre la manifestación de la xenofobia contra los nicaragüenses en las redes sociales. Tendremos los detalles de un estudio realizado por Naciones Unidas. Y al final del programa, la caricatura comentada y animada de PX Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. La inversión extranjera directa en Nicaragua se desplomó en 2020 a poco más de 182 millones de dólares y se proyecta otra caída a 159 millones en 2021, que podría ser el cuarto año consecutivo de bajas en este indicador económico. Este indicador tuvo su mayor pico en 2017 con casi 971 millones de dólares, pero siguieron caídas en 2018 con 762 millones, en 2019 con 508 y los desplomes de 2020 y el proyectado para 2021. El economista Alejandro Arauz explicó que la inversión extranjera directa ha tenido un efecto positivo en el incremento de las exportaciones, especialmente en bienes producidos en las zonas francas, producción y exportación de oro, pesca e inversión en comunicaciones. Arauz atribuye estas caídas a la falta de estabilidad política en Nicaragua y asegura que para mejorar este índice es necesario que haya democracia, estado de derecho, la eliminación de la corrupción, ser un estado eficiente y articulador e implementar una educación basada en aspectos científicos y técnicos. Este miércoles el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó su reporte sobre el clima de inversión en Nicaragua en 2021, en el que advierte a los inversionistas a ser extremadamente cautelosos al invertir en Nicaragua bajo el gobierno autoritario del presidente Daniel Ortega. El ente estadounidense señaló que el régimen de Ortega continúa suspendiendo los derechos civiles garantizados en la constitución política, creando así un clima de inversión impredecible, plagado de riesgos para la reputación y con una regulación arbitraria. Lesbia Alfaro y Heidi Mesa, madre de los presos políticos Lester Alemán y Max Jerez, denunciaron que sus hijos cumplieron este miércoles 15 días secuestrados, mientras las autoridades de la policía continúan negando información sobre el estado de salud de ambos jóvenes y no les permiten una visita. La mamá del Lester Alemán, Lesbia Alfaro, afirmó que está desesperada por la falta de información de las autoridades policiales, pues señaló que ese silencio la hace pensar lo peor. Alfaro y Mesa dijeron confiar en la presión internacional en los comicios electorales, programados para el próximo 7 de noviembre, como una vía para lograr la libertad de Nicaragua y la de todos los presos políticos. A los dirigentes estudiantiles se les investiga presuntamente por infringir la Ley 1055, mejor conocida como Ley de Soberanía, que imputa cargos de traición a la patria. La Alianza Ciudadanos por la Libertad presentará la próxima semana su fórmula presidencial para las elecciones del 7 de noviembre, que podría estar compuesta por nuevos aspirantes salidos de esta misma organización política. La presidenta de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, aseguró este martes 20 de julio que la fórmula presidencial se anunciará en una convención extraordinaria que se hará de forma virtual. Monterrey señaló que además de los precandidatos inscritos Noel Vidaurre y Américo Treminio, hay miembros de CxL que podrían ser parte de esta fórmula, aunque no adelantó los detalles. Fuentes vinculadas a CxL revelaron que el nuevo precandidato sería Óscar Sobalbarro, conocido como el comandante Rubén, exjefe de la Contra, vicepresidente de CxL y empresario ganadero. Sobalbarro se abstuvo de responder a las consultas de confidencial. Nicaragua recibirá 267.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19 entre finales de julio y principios de septiembre de 2021, como parte de una donación del mecanismo COVAX y el gobierno de España. Así lo confirmó este miércoles la Organización Panamericana de la Salud, OPS. La OPS no detalló qué tipo de vacuna enviarán, pero se espera que sea la Covishel o AstraZeneca. Durante el primer semestre del 2021, Nicaragua solo recibió 135.000 dosis de parte del mecanismo COVAX, a pesar que se esperaba una donación de 504.000 dosis. El retraso de las vacunas se debió a la decisión del gobierno de la India de suspender la exportación de vacunas para satisfacer su demanda interna. Nicaragua, Bolivia y Haití fueron los países latinoamericanos afectados por esta suspensión. Sin embargo, estos dos últimos ya recibieron donaciones de otras vacunas que no son compatibles con la cadena de frío de nuestro país. Sé parte de la Fiscalización Ciudadana del Observatorio de Urnas Abiertas este 24 y 25 de julio. Reporta cualquier anomalía al WhatsApp 7802-9035. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. Más de 50 días han pasado desde que iniciaron los más recientes arrestos políticos en Nicaragua. Los últimos 26 reos de conciencia incluye a aspirantes presidenciales, líderes opositores de diversos movimientos, empresarios y periodistas. De 24 de ellos, no se sabe a ciencia cierta su paradero. Tampoco se les permite el paso de alimentos, ni les han podido ver sus familias ni defensores legales. Para hablar en detalle de las violaciones a sus derechos, a los marcos jurídicos que rigen para personas privadas de libertad, sobre las implicaciones del nuevo Código Penal que permite la detención durante 90 días y de lo que dice el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, nos comunicamos con el doctor Uriel Pineda, especialista en derechos humanos, y la doctora María Oviedo, defensora de derechos humanos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH. Esto fue lo que nos dijeron. Gracias a ambos por esta entrevista. Doctora Oviedo, me gustaría empezar con usted. Hubo una reforma al Código Procesal Penal que se aprobó en febrero, tres meses antes de que se dieran estas detenciones de carácter político. Esa reforma amplía de 48 hasta 90 días el plazo por el que una persona puede ser detenida para, según los argumentos de los diputados, realizar investigaciones más profundas. ¿Es esta reforma un sustento jurídico válido para estas 26 detenciones de aspirantes presidenciales, líderes opositores y empresarios? Nosotros, como organismo de derechos humanos, recurrimos a esta inconstitucionalidad de esta ley, la ley 1060, por ser violatoria a derechos humanos, por violentar gravemente la presunción de inocencia y el debido proceso. Advertimos que iba a ser un arma política que iba a utilizar el régimen para perseguir al sector de oposición. Esta reforma que se hizo al Código Procesal Penal no tiene ningún sentido y no guarda ninguna lógica con haber ampliado esto hasta 90 días, un plazo de investigación que no existía. Aquí el término de las 48 horas es un término que se divide en dos partes. Las 12 primeras horas que la policía tiene para detener y poner a la orden del Ministerio Público. Y el Ministerio Público, cumplida las 48 horas, debe poner a la orden de autoridad competente al detenido para su debido procesamiento penal. Este término se utilizaba para este efecto. Nunca ha establecido la ley procedimental en materia penal, ni siquiera la Constitución Política lo establece, que existe un término para investigar. ¿Y por qué no existe ese término, Cindy? Porque no existe lógica de detener a una persona para investigar la lógica y el sentido y en el irrestricto respeto a los derechos humanos, la Policía Nacional poder investigar a una persona y someterla a un proceso, pero cuando exista una probabilidad fundada, existan presunciones de que esta persona haya cometido un delito. La policía está obligada a investigar a una persona para detenerla, solo en plagrancia de delito. Esta es la única excepción. Entonces, esta ley, por eso, es inconstitucional y violatoria a derechos humanos. Doctor Pineda, los diputados sandinistas argumentaron que los marcos jurídicos de otros países contemplan un rango similar de plazo de investigación preparatoria. ¿Existen otros casos como el de Nicaragua? ¿Es esta una modernización del Código Procesal Penal, como lo dijeron los diputados leales al régimen, al aprobar? Las tendencias actuales son contrarias, es decir, la armonía con el derecho internacional de los derechos humanos para llevar a cabo los procesos investigativos. De manera tal de que no es válido, no es legítimo, es inconstitucional que se detenga una persona y eventualmente se investigue. De hecho, el estándar internacional para establecer una medida privativa de libertad como medida precautoria establece un test que parte del hecho de que se ponga en riesgo la investigación o que se ponga en riesgo a las propias víctimas. Entonces, no es el caso y es absolutamente desproporcionado. Por el contrario, este término que se estableció en la reforma, además de ser inconstitucional, está abriendo una nueva arista de violaciones a derechos humanos que raya incluso con el tema de la desaparición forzada. Para que exista desaparición forzada hay que acreditar un par de elementos. Uno es la detención por parte de la autoridad y un segundo elemento es el ocultamiento. La autoridad, incluso en comunicados oficiales, ha admitido que tiene a estas personas detenidas y que están siendo investigadas, pero el ocultamiento, es decir, tiene la finalidad de sustraer a la persona de los medios legales de protección. Hemos visto, por ejemplo, el caso de Félix Maradiaga, que interpuso un recurso de exhibición personal, su defensa, y no fue, digamos, útil este recurso, no tuvo un efecto útil. Entonces estamos viendo cómo la autoridad está deteniendo y está ocultando y está sustrayendo de los medios legales de protección. Entonces esta conducta, si se ve a la luz de otros estándares de derechos humanos, como la progresividad de los derechos humanos, como el efecto útil de la protección de los derechos humanos, nos daríamos cuenta de que en realidad están, mientras dura la detención, una situación de desaparición forzada, porque no hay certeza de sus condiciones de integridad física, no hay certeza de sus condiciones de salud, y el hecho de que se estén aislando raya también con el tema de tortura. O sea, el aislamiento que ha impuesto el régimen a estas personas es, indudablemente, un mecanismo de tortura per se contra las personas detenidas. Doctora, ya lo decía el doctor Pineda, estas personas no han podido ver a su familia, algunas llevan más de 50 días sin ver siquiera a sus defensores legales. ¿Acaso pierden todos sus derechos los detenidos bajo esta supuesta investigación? ¿Cuáles son los derechos que tienen las personas privadas de libertad, ya sea con una sentencia o como es el caso de estos 26 que apenas están bajo investigación? Suponiendo y respondiendo a tu pregunta, ¿verdad?, que estuviéramos ante una detención legal, la persona detenida única y exclusivamente está privada de su libertad, y ella goza de todos sus demás derechos fundamentales, como es el derecho al debido proceso, el derecho sagrado a la defensa, que ha sido muy conculcado en este tipo de procesos que no se les permite ni siquiera poder tener ni acceso a sus familiares, ni siquiera a sus abogados defensores para poder nosotros ejercer una debida defensa. El derecho a la dignidad humana se está violentando también porque no pueden tener acceso a su familia, no pueden tener acceso a alimentos porque únicamente se les ha permitido, única y exclusivamente dos litros de agua al día, y esto es lo único que han podido ingresar sus familiares en la incomunicación de los detenidos hacia el mundo exterior con sus familias y sus abogados. Esto, como bien lo había dicho el doctor Uriel, ¿verdad?, ya se entiende como una práctica de tortura trato cruel o humano, ¿verdad?, hacia el detenido. Esto ya lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en distintas sentencias y nosotros estamos claros de que estos procesos son ilegales totalmente. Ninguna de las actuaciones que se está llevando a cabo por parte de la Policía Nacional, por parte del Ministerio Público y por parte del Poder Judicial, ninguna de estas tiene un sustento legal y por ende todos estos procesos están viciados, llenos de nulidades y sabemos pues de que cuál es el trasfondo, que es el trasfondo político, ¿verdad?, por el cual están siendo sometidos a estas prisiones arbitrarias. Doctora, hay también denuncias sobre las irregularidades en los procesos legales, o sea, las audiencias secretas que han denunciado a algunos familiares, ¿no hay acceso a los expedientes tampoco? Esto es una constante en todos estos últimos procesos, en todas las últimas detenciones de los líderes de oposición, personajes políticos, que estas audiencias son realizadas en total secretismo, no se nos permite a nosotros los abogados tener acceso a estos procesos. El sistema Nicaragua, que es el sistema digital en el cual cualquier abogado puede consultar a través del número de asuntos, porque nosotros tenemos un número de asuntos en el caso de los líderes campesinos, y este asunto nosotros al momento de ingresarlo a este sistema Nicaragua no nos arroja ningún dato, no se ha consignado la presunta audiencia especial de tutela de garantías que según fue realizada, no sabemos, no podemos saber nosotros como abogados, qué es lo que pidió el Ministerio Público, en base a qué sustentó poder elevar la investigación a 90 días, porque la reforma al Código Procesal Penal te dice que el juez puede autorizar este plazo para investigar entre 15 a 90 días, pero extrañamente aquí el juez ha tomado como rango máximo de 90 días para imponer una detención arbitraria para estas personas. Este término de investigación, Cindy, yo quiero que quede clarísimo que esto no está contemplado en la ley. Esa reforma a las 48 horas, las 48 horas tienen una finalidad distinta, y es para que sea puesto a la orden de autoridad competente, pero para su debido juzgamiento. Entiéndase de que ya hay una investigación preliminar, ya existen elementos para suponer que una persona esté en el delito, entonces, y es así de que se debe, se debió de haber llevado estos procesos. Y nosotros fuimos al 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 complejo judicial de Barito Vázquez, el Chipote, a pedir nosotros información sobre los detenidos, a personarnos, a decir de que yo era la abogada defensora de estas tres personas, y nos sacaron empujones, Cindy. Entonces, si esto hacen públicamente la Policía Nacional a los abogados de las personas detenidas, entonces, en correspondencia podemos nosotros suponer que es lo que está sucediendo dentro de las instalaciones del sistema, del centro penal, donde ellos pues no tienen cómo defenderse. Doctor Pineda, también Nicaragua es signataria de Tratados Internacionales de Derechos Humanos. ¿Qué principios y qué derechos del derecho internacional están violándose en este caso? Bueno, hay varios aspectos dentro de lo que se señala, es decir, no solo el derecho a la defensa materialmente hablando, es decir, poder defenderse, sino el derecho de defensa y tener un representante legal, porque se está ahí obstaculizando, es decir, de manera tal de que se está generando una indefensión total en este caso, es decir, ni siquiera hay una simulación jurídica mínima que permita un eje de análisis. Lo que sí te puedo decir es que los compromisos internacionales suscritos por Nicaragua permiten encauzar este tipo de situaciones dentro de instancias internacionales. El principal recurso que hay que, bueno, que ya ha sido activado, es los procesos que lleva justamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que de manera extraordinaria ha solicitado medidas precautorias a la Corte Interamericana. Entonces, se puede llevar también esto con el grupo de trabajo de Naciones Unidas para detenciones arbitrarias. Sin embargo, estamos en una situación donde el régimen ha perdido la vergüenza, y como el régimen ha perdido la vergüenza, estos mecanismos internacionales también han perdido eficacia, y eso ha hecho, a su vez, que se alce la voz desde la comunidad internacional. Justamente el día de ayer, el periódico Universal de México, un artículo de opinión del subsecretario de Derechos Humanos en México, cuestionando al régimen Ortega Murillo, y diciéndole que a los adversarios se les vence en las urnas y no en la FASMOR. Si Nicaragua no cumple estos plazos que le dio la Corte IDH en las resoluciones que mandan, ordenan la libertad de cinco de las personas detenidas, ¿qué implicaciones tiene, doctor? La Corte Interamericana, en el último caso que se emite en el favor de Tamara, es, digamos, litigio estratégico que emprende la Comisión Interamericana, es decir, la Comisión Interamericana ya ha hecho esfuerzos por tratar de solventar o ayudar o coadyuvar en la situación de graves violaciones a derechos humanos que vive en Nicaragua, y al no encontrar eco en la respuesta del gobierno, lo que ha hecho es subir esta situación a la Corte Interamericana por medio de la solicitud de medidas precautorias. El efecto que tiene es tratar de preservar o de evitar un daño irreparable, pues aquí hay un vínculo entre derechos de participación política, entre garantías al debido proceso, entre también la integridad física. Sin embargo, la importancia de que esto lo decida la Corte Interamericana tiene que ver con el acortamiento, por así decirlo, de los procesos internacionales. Cuando uno ve el tiempo que toma un proceso en instancias internacionales, puede ser entre cinco años y diez años, ¿no? Entonces, el hecho de que de antemano ya esté la Comisión Interamericana está apuntando al salteamiento de etapas procesales, apostando a un presalto, por la gravedad de la situación que hay en Nicaragua para acortar procesos y que próximamente estemos viendo la determinación de la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua. Y esto yo creo que es importante porque nos da herramientas para demandar ante la comunidad internacional acciones concretas contra el régimen a fin de evitar nuevas violaciones a derechos humanos. Esperemos que esto se dé así, que se dé de esta manera, y que de alguna forma esto impacte en lo primordial y lo urgente que es la integridad física de estas personas y sobre todo el respeto a sus garantías procesales. Doctora, ¿ustedes y otros organismos de derechos humanos recurrieron por inconstitucionalidad contra esta reforma, el Código Procesal Penal? ¿La Corte de Justicia qué les dice? ¿Tienen ustedes alguna esperanza de que surta algún efecto este recurso que han impuesto? Hace pocos días recibimos una notificación de la Corte donde se abría trámite, el recurso por inconstitucionalidad, pero nosotros sabemos que lo que se está haciendo es iniciar un procedimiento darle una apariencia de que la Corte está escuchando a los recurrentes, y más a través de este recurso de inconstitucionalidad, que es la forma de mostrar el repudio hacia una ley que perjudica a un determinado sector poblacional. Entonces yo considero que esto únicamente es para darle una apariencia de que en Nicaragua existe un Estado de Derecho. Nosotros no tenemos una expectativa positiva para esto, pero nosotros, aunque no tengamos las expectativas, nosotros vamos y seguimos y cumplimos con todas las causas legales que tenemos disponibles. Nosotros agotamos todas las vías, Cindy, porque esta es nuestra obligación como organismo de derechos humanos demostrar ante los organismos internacionales de derechos humanos que aquí en Nicaragua se hizo de todo lo que estaba a nuestra disposición en la vía interna, y que pese a que se hizo de todo, no tuvimos una resolución del Estado. Entonces este es nuestro trabajo, documentar las violaciones a derechos humanos y crear, generar la incidencia. Siempre vamos a continuar agotando todas las vías legales e informar de que no se está, el Estado está incumpliendo con los compromisos, con las leyes, no tenemos un Estado de Derecho que está incumpliendo sus compromisos internacionales en temas de derechos humanos, y esa va a ser nuestra tarea fundamental mientras nosotros estemos trabajando acá y se nos permita seguir trabajando. Doctor, ¿y qué otra acción podrían tomar por la vía internacional los familiares, los abogados de estas personas, los reos políticos? La documentación de lo que está ocurriendo en Nicaragua, eso es de vital importancia no solo para denunciar internacionalmente lo que ocurre, sino que también es, digamos, el primer borrador que tenemos de la construcción de la memoria histórica en Nicaragua y al mismo tiempo la búsqueda de la verdad y el acceso a la justicia cuando hay una transición democrática en el país. Pero en cuanto a las instancias internacionales, creo que es de gran importancia primero que los medios de comunicación sigan con su labor de denuncia como este programa y cualquier otro medio escrito o digital y eso a su vez sirve de insumo a las instancias internacionales para monitorear. Si bien hay cosas que se pueden apreciar, como la edición de unas medidas cautelares, como algún comunicado de la propia Comisión Interamericana, etc., hay mucho trabajo en materia de derechos humanos internacionalmente que no se ve, pero sí se documenta. Y esa es la forma, por ejemplo, en que los países miembros del Consejo de Derechos Humanos se hacen llegar de información por medio de las publicaciones que hacen los medios de comunicación y eso a su vez hace que definan postura como la ocurrida recientemente en el Consejo de Derechos Humanos respecto de la situación de Nicaragua. Entonces es muy importante no solo el trabajo de documentación, sino el trabajo de difusión que hacen los medios de comunicación y al mismo tiempo se pueden enviar indudablemente comunicaciones a diversas instancias. Es decir, el grupo de detenciones arbitrarias, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas, en igual sentido, desaparición forzada, porque estas detenciones que hace el régimen materialmente configuran una desaparición forzada en cuanto persista la detención, y no solo una desaparición forzada, sino que al ser parte de una política de Estado, al ser parte de una estrategia gubernamental con objetivos claramente identificables, se configura el elemento de contexto del crimen de lesa humanidad. En Nicaragua no se cometieron crímenes de lesa humanidad, se siguen cometiendo en la medida en que el régimen sigue implementando una política de persecución contra opositores. Y si esa política de persecución deriva en tortura, deriva en detenciones arbitrarias, deriva en asesinatos, pues estamos todavía en presencia, lastimosamente, de crímenes de lesa humanidad. Eso es lo que dice el doctor Pineda y la doctora Oviedo. Seguimos con la entrevista a Ivania Álvarez, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Ivania Álvarez, de la Articulación de Movimientos Sociales y la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB, tuvo que exiliarse la semana pasada ante el aumento de la represión estatal en las últimas semanas. Ivania fue parte del grupo de los Aguadores, encarcelados en noviembre de 2019 y liberados un mes después por solidarizarse con las madres de presos políticos en más allá. Veamos lo que dijo sobre su exilio y la lucha política de quienes buscan salir de la dictadura en medio de las actuales circunstancias. Gracias, Ivania Álvarez, por conversar con nuestra audiencia en esta noche. El pasado 16 de julio anunciaste tu exilio. ¿Por qué te viste obligada a tomar esta decisión? En primer momento, comentarles que nunca planeé salir del Nicaragua. Creí que podía resistir un poco más. Tuve ocho días bien difíciles, bien violentos. En un momento, cuatro de mis casas entre familiares y amigos estaban asediadas al mismo tiempo y me costó bastante quitarme la vigilancia permanente que se había puesto en las afueras de mi casa hasta el punto de llegar a mi casa y mi hermano pudo abrir la puerta y demás para que se acercioraran que yo no estaba. Sinceramente, es una decisión muy difícil, ¿verdad? No es un premio el exilio. Bastante difícil para mí, para mi familia y sobre todo para la gente que te ha apoyado pues de repente pareciera un mensaje de desesperanza. En el último mes han sido encarcelados seis precandidatos presidenciales. Tres de ellos eran parte de la coalición nacional y también diez dirigentes cívicos y políticos. ¿Cuál es el impacto de la represión en la coalición nacional y en la articulación de movimientos sociales de la que vos sos parte? Sin lugar a dudas, la arremetida del régimen ha sido muy violenta. Cada vez que hay un levantamiento o hay mucha actividad movilizativa siempre aparece en verdad con el aplastamiento, el asedio, el hostigamiento. Esta vez que parecía que todos estábamos como en la estrategia electoral de hacer estructuras para la defensa del voto y de promover candidaturas y con respecto a nosotros también de pasar por procesos nuevos en Nicaragua como es el tema de la elección interna de preguntarle a todos qué les parecían los candidatos y de promover debate y programas de gobierno y demás de repente parecía como que todo estaba normal como que íbamos a una elección normal. Nosotros hemos empezado a denunciar el fraude desde hace más de 90 días porque hemos visto que no se dieron las condiciones prometidas en mayo tampoco se han dado ninguna apertura al tema movilizativo y organizativo a mí me tocó por ejemplo estar en la conformación de la coalición y te puedo decir que no tuvimos una sola reunión que no fuera asediada, violentada, hostigada pero aún así con todo eso seguíamos resistiendo porque creemos en la salida pacífica y creíamos que podíamos en algún momento digamos hacer esta participación competitiva aún con todo lo adverso. Hoy es otra Nicaragua a partir de los primeros arrestos y del asedio a una cantidad hay más de 200 personas asediadas en todo el país ya la oposición no tiene candidatos tampoco tiene posibilidades de participar y así tuviera posibilidades no hay una sola condición habilitante para ir a estas elecciones. ¿Cuál es la posición de la articulación de movimientos sociales sobre los comicios electorales bajo estas condiciones de represión que vos estás comentando? Ya tenemos más de dos meses de estar en una campaña que se llamaba El fraude ya comenzó ¿verdad? Denunciando todas las irregularidades en el proceso y en este momento nosotros desde ese momento nosotros tomamos otra actitud frente al régimen y es trabajar un poco más de manera invisible y hacer actividades puntuales ¿verdad? Como fueron las del 19 de abril las del 30 de mayo increíblemente logramos poner una manta en una avenida de Managua y eso impactó mucho pues ¿verdad? Entonces estamos tratando de buscar otras formas de resistir definitivamente nos ha costado cambiar la estructura que teníamos porque aunque tenemos presencia en todo el país lógicamente muchos de nuestros liderazgos fueron visibilizados y muchos de ellos tuvieron que salir del país entonces diría que en este momento estamos en un reacomodo ¿verdad? Pero que no hemos dejado de hacer actividades de protesta y de presión interna que es lo que le hemos venido pidiendo a un grupo de organizaciones que hagamos algo juntos ¿verdad? Y yo creo que todavía vamos a seguir en ese clamor en este momento es que decidamos qué hacer y lo que decidamos hacer lo hagamos juntos si decidimos no ir a elecciones hagámoslo juntos si decidimos denunciar hagámoslo juntos si decidimos participar también hagámoslo juntos porque ya aquí no se trata ya no es de izquierda y derecha se trata de vida o de muerte porque eso es lo que receta Ortega te receta exilio te dice que te vaya te receta muerte te receta cárcel entonces ya aquí los discursos ambiguos y fallidos de muchos políticos quedaron en el pasado es un momento de una unidad de la gente y hay que escuchar lo que dice la gente hay un montón de gente diciendo que esto no sirve que estas elecciones no tienen nada que ver y que lo que tenemos es que denunciarlo y nosotros estamos al lado escuchando hemos tenido muchísimas actividades ahora vía vía electrónica para escuchar verdad para escuchar y para saber qué hacer y en eso yo creo que hora de juntarnos los grupos que quedan bajo ningún nombre bajo el nombre de que se vayan nada más sin embargo la alianza ciudadanos por la libertad apuesta todavía para participar hasta este momento en las en las elecciones del próximo 7 de noviembre bajo las condiciones que hay en este momento y están escogiendo a sus candidatos ustedes respaldan esa posición o existe sinergia entre la resistencia civil que ustedes están proponiendo y la participación en las elecciones no nosotros no respaldamos esa posición nosotros hemos tenido muchísimos digamos encuentros con la alianza cívica desde mayo 2018 hasta la fecha desgraciadamente la alianza ha dado verdad digamos poca apertura a algunos diálogos y algunas participaciones conjuntas aunque en su momento parecía que sí se estaban dando pero definitivamente parece que nunca logramos como dicen concretar verdad esa unidad deseada y eso debe hablarse con mucha transparencia y con muchísima claridad porque es del conocimiento de los liderazgos de Nicaragua entonces desde ese punto de vista yo creo que igual que pedimos que se nos respete nuestra posición nosotros respetamos la posición de la alianza que sigue en esa carrera electoral sin condiciones sin candidato pero definitivamente por eso te decía buscas unirte con gente que crees que puede hacer resistencia interna que puede hacer presión interna y quizás ellos no tienen ese objetivo y no lo comparten con nosotros en este momento entonces bueno yo creo que ninguna lucha está de más si ellos creen y tienen argumentos para eso perfecto pues verdad lo ideal como te digo es que los nicaragüenses hiciéramos algo y lo quisiéramos lo hiciéramos juntos vos comentabas que la gente en los territorios con los que ustedes tienen comunicación rechazan los comicios electorales bajo las condiciones represivas que hay en este momento pero que esperan de los liderazgos nacionales en este contexto bajo la embestida del régimen de Daniel Ortega resistencia resistencia yo creo que si hay algo que está claro en los últimos tres meses es que no no es un proceso corto que es un proceso más lento y que hoy más que nunca debemos estructurarnos de manera más segura y también empezar a tomar en serio que esto es una dictadura y que hay cosas que no se pueden hacer y hay cosas que se pueden hacer una de las cosas que nos ha funcionado muchísimo a nosotros es que no tenemos digamos como ese liderazgo único entonces no importa si en este caso digamos Ivania está en otro lado porque hay muchísima gente que está llevando la resistencia y que hay muchísimas formas de resistir ¿Tienen ustedes un plan definido de resistencia civil y un plan de acción en los territorios? Sí justamente nosotros empezamos a preparar hace dos meses un plan de resistencia que incluía inclusive los movimientos de fuera del país ¿verdad? por algunas razones como te dije yo no creí estar en ese grupo de personas pero sí yo como insisto pues esta nueva generación Nicaragua es un país joven en la utilización de redes a partir de siempre pero de este momento va a ser vital en nuestro país y va a ser vital el compromiso de más gente que no se va a sumar a un partido a una alianza a una UNAT o a una articulación que si no se va a sumar a la lucha cívica de resistencia y eso es lo más importante y para eso nosotros estamos preparados y hemos estado preparados siempre porque estuvimos claros porque muchos no solo pasamos por la cárcel sino que muchas de nuestra gente han vivido una dictadura y sabrían que esto va a ser un poco más largo entonces en este momento yo creo que la lucha es dar esperanza porque el régimen no da esperanza y no puede hacerlo no hay un futuro con Ortega la gente está migrando y la gente no se va ni siquiera por temas políticos porque muchos de ellos quizás no pero te dicen Nicaragua no hay nada que hacer vas a la escuela y no te enseñan nada te regalan una casa pero no tienes que comer te regalan una casa y no tienes la luz y no hay servicio de agua entonces no hay un futuro para mis hijos hay una desesperanza creada por Ortega para la gran mayoría de nicaragüenses yo estoy bien segura y tengo la firmeza de que todos los nicaragüenses queremos que Ortega se vaya inclusive sus fanáticos porque están claros que Ortega no promete nada para el futuro la descomposición social que hay dentro de sus instituciones la corrupción que hay no lo va a mantener mucho tiempo lo que tenemos es que resistir hacer movimientos de tierra como yo digo y que otros rostros que han estado ahí luchando firmemente asuman este relevo ¿qué tipo de acciones de resistencia civil pueden hacer los ciudadanos los nicaragüenses dentro de este plan de acción o de este plan de resistencia civil que ustedes proponen? hemos hecho de todo ¿verdad? hemos hecho de todo pero también hemos ido aprendiendo de otra gente de fuera que ha estado luchando también con otros regímenes igual de duros podemos por ejemplo dejar de financiar los negocios que son afines al régimen eso es una campaña que nosotros hemos tenido permanente y que la vamos a seguir este 19 de julio por ejemplo se visibilizaron muchísimos negocios inclusive un hotel de turistas que recibía muchísimos clientes han puesto en las redes no sabía y han puesto a decir ya no voy a ir esa es una de las de las cosas que podemos hacer como ciudadanos otra de las cosas que también podemos hacer es hacer pequeñas resistencias de grupos que no son visibles ¿verdad? entonces tiene que ser un conjunto de cosas tenemos un conjunto de cosas no podemos decirlas todas pero sí creo que estén seguros que vamos a estar siempre ahí que no vamos a dejar porque la gente espera espera eso hay mucha gente que no se puede decir y me han dicho yo llevo un marcador y marco el bus y ojalá alguien le tome la foto o sea cosas tan pequeñas como tan grandes como las que hacen alguien pues más arriesgado pero que están ahí presentes vimos a la gente de Bluefield manchando las calles vimos a otra gente de Managua pegando tickets entonces ahí estamos ahí estamos y basta que salgamos una vez basta que gritemos el nombre de alguien una vez para que la gente recuerde que ahí estamos y como te digo muchos callan porque tienen miedo pero no quiere decir que estén contentos Ivania ¿cómo vislumbran ustedes la lucha cívica a mediano y largo plazo si Ortega se reelige el próximo 7 de noviembre y continúa la imposición del estado de sitio de facto y la suspensión de todas las libertades? aquí hay hay cosas bien claves como el tema del uso de las redes sociales mientras tengamos esa herramienta hay que usarla lógicamente vamos a ir perdiendo algunas pero para eso no vamos a innovar tenemos que estar preparados no va a ser una sola persona no va a ser una sola agrupación inclusive si me preguntás también creo que hay una descomposición tan profunda dentro del frente porque son solo unos cuantos quienes se benefician de ese poder que entre ellos mismos hay mucha ruptura y que esas grandes campañas donde aparecen todos y parece que colman las calles no son reales nosotros hicimos un monitoreo ahorita de la gente que puso su bandera y en los barrios no reportan 10 casas no es real lo que es es una gran campaña mediática que te dice que están en todos lados que salen pero que pasa están utilizando los recursos del estado que nosotros no tenemos para su campaña electoral pero no están en todos lados son minoría entonces eso no es sostenible en el tiempo Ortega se ha quedado aislado internacionalmente hay una situación difícil económica en Nicaragua hay un mal manejo de la pandemia o sea hay muchos focos de resistencia de que la gente no está contenta y no es solamente el tema de que si sos azul y blanco sos rojo y negro no es un tema de país y en eso debemos enfocarnos en que el problema es de los nicaragüenses no es de los azul y blancos no es de los sapos no es de los trabajadores del estado es de los nicaragüenses tenemos que salir de la dictadura si queremos regresar a Nicaragua si queremos que nuestros hijos tengan educación si queremos que nuestras familias tengan seguridad si queremos que se asoman los temas de salud con responsabilidad no es un tema de unos cuantos es el futuro de Nicaragua y para eso nos necesitamos todos es lo que dice Ivania Álvarez de la UNAP y parte de los más recientes exiliados tras el incremento de la represión del régimen seguimos con el periodista cubano Abraham Jiménez Enoa ahora vamos hasta la Habana capital de Cuba desde donde habla Abraham Jiménez Enoa periodista fundador del medio digital independiente El Estornudo Jiménez es además columnista del periódico estadounidense The Washington Post y cronista de la revista Gato Pardo Nuestro director Carlos Fernando Chamorro le preguntó sobre lo que ha sucedido en la isla tras el histórico levantamiento social del pasado 11 de julio y esto fue lo que dijo Abraham 10 días después del estallido social que ocurrió en Cuba ¿qué está pasando en La Habana ahora mismo en los recorridos que vos haces por los barrios de la ciudad ¿qué está ocurriendo? Hay una tensión y unos nervios que se pueden palpar en la ciudadanía porque hay un montón de personas aún se están confeccionando las listas de personas que están encarceladas de personas que están algunas desaparecidas y justamente porque el gobierno y el régimen decidió cortar desde hace más de una semana el internet no se sabe bien a ciencia cierta las cifras de todas estas personas el régimen está haciendo sumarios a muchas de estas personas y entonces eso es lo que se está respirando hay mucha indignación mucho nerviosismo porque además hay una especie de cacería en los videos de las protestas y tal el régimen está identificando a las personas que digamos no ha podido apresar y que han estado en las protestas y las estás yendo a buscar a sus casas entonces hay como mucha tensión muchos nervios y todo el mundo está como en vilo el país sigue totalmente militarizado las calles siguen tomadas por las tropas especiales por cuerpos antimotines que no se han retirado de las calles desde que estallaron las protestas y entonces la vida está transcurriendo en ese ambiente de tensión y de y de anormalidad porque no es normal vivir con esa cantidad de fuerzas policiales en las calles según la organización cubalex hay por lo menos 500 personas identificadas con nombre y apellido que han sido detenidas se puede decir que estas personas han sido líderes de las protestas porque los capturan y de que los acusan no 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 para nada hay que partir de que las protestas fueron totalmente espontáneas justamente es lo que habla del hartazgo y la indignación que siente la ciudadanía cubana el pueblo hacia el régimen no hubo un movimiento líder no hubo una organización política que llevó a cabo las protestas y así mismo ha sucedido estas 500 y tantas personas que esa lista va a seguir aumentando han sido apresadas porque fueron las que detuvieron durante las protestas pero no porque hayan sido líderes o no ha sido totalmente aleatorio a los que las fuerzas policiales pudieron capturar son los que están en esa lista y son los que están hoy en las cárceles en los calabozos entre los detenidos está por ejemplo el periodista Henry Constantín de La Hora de Cuba ¿cuántos periodistas están presos? hay siete periodistas siete y llegaron a ser nueve los que han liberado a dos a Camila Costa y a otro periodista pero incluso de esos siete que están hoy presos dos de ellos fueron encarcelados luego de las protestas fueron en esta suerte de cacería a buscarlos a sus casas y sacados violentamente de sus casas y encarcelados luego hay que decir que el régimen está tomando como justificación estas protestas para limpiar la ciudadanía por ejemplo otro caso puntual e importante es el caso de Luis Manuel Otero Alcántara el régimen llevaba meses años ya intentando apagar a Luis Manuel líder el rostro de la oposición hoy en Cuba y justamente ha tomado este pretexto para dejarlo tras las rejas ya hace unos meses atrás había encarcelado a Michael Olsop otro de los rostros de Movimiento San Isidro pero este ha sido el momento y la justificación para apresar a Luis Manuel que lo había intentado en otras ocasiones y que no había tenido un motivo expreso para dejarlo detenido y ahora sí las imágenes de la violencia policial de la represión no sé qué tan comunes han sido en la sociedad cubana y qué impacto están teniendo entre la gente que ha tenido acceso a conocer de estos hechos ha sido fortísimo incluso para mí en lo personal bueno es primera vez en mi vida que yo vivo algo así porque en 1994 digamos que fue la otra gran protesta masiva en Cuba llamado Maleconazo yo tenía 6 años e incluso esto es más grande que el Maleconazo porque fue en 62 puntos de todo el país y ver esas imágenes ver a la gente en la calle pidiendo libertad ver pidiendo a la gente abajo de la dictadura era inédito pero más inédito ha sido como tú bien decías la respuesta del régimen uno siempre acá en Cuba se preguntaba bueno si un día la gente sale a la calle y se cansa qué va a suceder bueno y la respuesta está ahí respondieron violentamente con terror con barbarie las imágenes son totalmente desastrosas niños ancianos golpeados uno oye los testimonios y bueno lo que yo presencié también y es una cosa totalmente que habla el carácter dictatorial y autoritario de este gobierno justamente después ahora como poco a poco la gente se está conectando a la red van saliendo a la luz más y más imágenes y cada vez son más desastrosas lo que uno ve hay cierta consternación por supuesto y de ahí también que de alguna manera las protestas de alguna manera se han apagado porque digamos que la ciudadanía cubana se está iniciando en este deporte de la sublevación popular que es común en Latinoamérica pero obviamente en Cuba no por digamos 60 años doblegados y 60 años en los que nunca se había levantado un país y es la primera vez que pasa y es lógico que de alguna manera ante esta violencia la ciudadanía retroceda a un par de pasos en ese sentido la gente fuera de Cuba se preguntaban bueno y cómo duran tan poco bueno por qué no siguen saliendo bueno porque hay que estar acá hay que ver la violencia con lo que han hecho y Cuba es un país distinto del resto de Latinoamérica y del mundo si la caja salir con cartera a la calle equivale a ir preso y entonces además en este momento donde cualquier cosa el régimen lo toma como una como un apunte de dedo obvio que la gente se haya recluido un tanto y hay mucho temor hay mucho temor en las casas hay mucho temor se sienten esos nervios todo el tiempo las familias están condenadas porque uno no sabe si te pueden tocar la puerta en cualquier momento si te pueden secuestrar en la calle estamos viviendo una auténtica locura la crisis económica la escasez los apagones la falta de medicina eso no ha cambiado en estos últimos 10 días es decir se mantienen las colas en las calles lo que estás diciendo es que la gente no se puede tomar las calles las calles están militarizadas y en ese sentido la gente digamos esa indignación está condicionada pero los que regresaron de las protestas y los que no salieron a las protestas siguen en sus casas como bien dice sin electricidad sin tener medicamentos para medicarse sin tener comida entonces la indignación sigue no ha habido un cambio el régimen no ha hecho nada por escuchar esa ese alarido de la ciudadanía solo tomó un par de medidas que habla también de 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 su culpa decidió que hasta el 31 de diciembre los que vinieran del extranjero podían entrar cualquier cantidad de medicamentos y comida de manera gratis pero la indignación sigue y hay un y hay un punto neurágico en toda esta crisis es por un lado la situación extrema que están viviendo los cubanos de hace meses se mantiene y por otro lado ese montón de de familiares y madres y padres y amigos que siguen en la calle acudiendo a las unidades policiales a reclamar a sus detenidos es una molestia es una inconformidad que sigue latente es decir que de alguna manera la gente sí sigue en la calle y hay que ver si realmente el régimen decide apresar a esa cantidad de personas y llenar las cárceles de Cuba con todos estos presos políticos hasta que punto esas madres esos padres esos amigos esos allegados se van a quedar callados entonces yo sí creo que la crisis a partir de las protestas no ha terminado y que el desenlace aún no lo sabemos pero puede ser tranquilamente una nueva ebullición justamente de hecho ayer ya se estaban conformando digamos un grupo político de madres que tenían a sus hijos presos una suerte de damas de blanco lo que surgió en Cuba en 2003 cuando la llamada primavera negra cuando el régimen apresó a 75 disidentes periodistas artistas y bueno y nacieron las damas de blanco que eran las esposas de esos presos políticos hoy ayer leí que se estaba conformando de este grupo político que obviamente va a ser mucho mayor porque estamos hablando de 500 y tantas personas y una lista que obviamente va a ser mayor ¿cómo reacciona la sociedad civil cubana ante esta crisis más allá del control que tiene el gobierno de la mayoría de los medios de comunicación hay un debate entre los artistas los intelectuales los escritores la iglesia católica la población de qué se habla en este momento yo creo que ahora mismo hay un consenso a nivel intelectual a nivel artístico de la arbitrariedad con la que está actuando el gobierno cubano y hay mucha gente y muchas voces que han sorprendido y han sacado su voz y han alzado su voz para condenar lo que ha ocurrido hay mucha indignación la gente amende que todos los medios de propaganda del régimen siguen negando lo que ha sucedido lo que está sucediendo siguen diciendo deslegitimando todo lo que está ocurriendo yo sí creo que las redes sociales y la sociedad civil empoderada en esas redes sociales están asumiendo su rol y generando una suerte de de presión al gobierno para forzar un desencadenamiento feliz de la situación pero por el tipo de país que es Cuba por 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 el totalitarismo que envuelve a esta nación digamos que muchos pesos pesados de la cultura siguen mostrándose totalmente digamos alejados de 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 lo que pudieran hacer para ayudar a a todos estos jóvenes a toda esta población que está ahora mismo encerrada y en y encarcelada yo ponía el ejemplo ayer en Twitter de de Silvio Rodríguez que que decía que no no sé cómo cómo tiene el rostro de decir que él no ha visto ni un solo video de de violencia policial por ejemplo Leonardo Padura sabiendo todos los seguidores que tiene escribió un texto donde decía que que empezaba ese texto diciendo que 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 bueno que las protestas habían llevado habían sido llevadas a cabo por por gente mercenaria pagada por por Estados Unidos por gobiernos extranjeros es decir un poco lo mismo que repite el gobierno de Estados Unidos el el gobierno cubano la prensa cubana entonces en un sentido digamos que que esa sociedad civil cubana eh eh está pujando pero digamos los mayores rostros eh de la cultura y la intelectualidad cubana justamente para cuidar eh su status quo eh sigue manteniéndose lejano la situación el acceso el acceso a internet y a las redes sociales que decías ha sido un medio fue un medio de socialización de la protesta el 11 de julio eh se mantiene restringido está totalmente cerrado cuál es la situación y cuál es la perspectiva puede el régimen mantener una censura y un control total sobre el internet ellos evidentemente ya asumieron que que el internet darle acceso a los cubanos ha sido un tiro en el pie para ellos mismos justamente todo lo que ha venido pasando en los últimos años en Cuba y todo ese empoderamiento de la sociedad civil ha sido producto de internet que que se ha logrado empoderar en en las redes sociales en las plataformas y y que ha logrado saltar de esa virtualidad a la realidad a punto que 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 estuvimos casi 72 horas sin conectarnos a internet ahora mismo yo estoy en un internet eh clandestino eh porque el internet eh en Cuba eh ha ido regresando gradualmente pero está en muy malas condiciones muy lento obviamente intencionalmente y las redes sociales están bloqueadas para acceder a todas las redes sociales hay que acceder a través de de un VPN entonces hay una censura total y arbitraria de 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 internet con porque sabe que que es la manera que tienen los cubanos de denunciar porque saben que es la manera que tienen los cubanos de organizarse eh las las protestas estallaron en todo el país justamente porque por los dos puntos que que sugieron empezaron a transmitir en vivo lo que estaba ahí ocurriendo y el resto del país empezó a ver y empezó a salir a las calles también entonces es fundamental eh eh internet en este país es lo que ha generado todo este estallido entonces eh el régimen obviamente eh tiene la intención de eh encenar esa ese agujero que se le ha abierto por ahí eh de hecho eh hay informaciones hay rumores todavía por confirmar que sería una cosa desastrosa y que declararía lo que es este gobierno que incluso eh hablan de que a partir de ahora el internet en Cuba como en Cuba hay una sola empresa de comunicación y hay una sola vía para conectarse va a ser por horarios en el país tipo de de pronto de dos a cuatro de la tarde de ocho a diez de la noche y un racionamiento exacto y uno escucha eso a la altura de dos mil veintiuno y tú dices wow eh no hay gobierno igual en el mundo como el cubano es una cosa eh totalmente absurda y lógica y y loca el sábado pasado el gobierno y el partido comunista hicieron una demostración política con el presidente Díaz Canel y el propio eh Raúl Castro más allá de la convocatoria a a defender lo que ellos llaman las calles la revolución hay alguna señal de que el régimen pudiera intentar acelerar reformas económicas o alguna reforma política no no hay nada que indique eso de hecho si lo harían estarían asumiendo digamos una suerte de de estarían mostrando falencias entonces no creo que ellos vayan a acceder en ese sentido yo creo que lo que lo que lo que iban lo que podían hacer y lo que y lo que hicieron es esto que te comentaba de 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 los viajes de poder importar comida y medicamentos pero más allá no creo que vayan a hacer nada porque sería como demostrar falta de carácter político y y y dar su brazo tercero entonces no creo y la historia también habla de que Cuba ante este tipo de presiones este tipo de situaciones nunca ha ha dado luego eh una muestra de 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 escuchar a la ciudadanía ¿Cómo se puede hacer periodismo independiente hoy en Cuba? Vos escribís y trabajás para medios internacionales pero en Cuba hay muchos otros medios independientes bueno el estornudo que vos fundaste eh diario de Cuba 14 y medio periodismo de barrio esos medios eh llegan a las audiencias cubanas o solamente los podemos ver desde el exterior si eh cada vez más obviamente ya se habla de que las últimas cifras hablan de que hay siete millones de de cubanos conectados de los once millones y obviamente mientras más cubanos se conecten más cubanos van a acceder a los medios independientes igual eh ya la gente hay un consenso general en el país de que eh de que existen vías alternativas a informarse y entonces cada vez más la gente consume los medios independientes pero eh cada vez más también se hace más difícil hacer periodismo independiente en este país eh por un lado no solo por la represión que va en aumento y que ha hecho que digamos toda mi generación a la generación a la que yo pertenezco que empezó a hacer periodismo independiente en este país finales de 2015 inicios de 2016 esté casi completamente en el exilio eh lo que en un momento fue un boom en lo que en un momento llamó la atención de todos estos medios que nacieron en Cuba un abanico súper interesante de medios de los mismos medioambientales narrativos más informativos deportivos eh todos la mayoría de ellos o digamos los gestores de todos esos medios están fuera del país porque hay un aumento eh totalmente excesivo de la represión y por un lado no solo eso va en contra de hacer periodismo acá acá la propia constitución de la república reconoce que la única manera de hacer periodismo en Cuba es estar subordinado al partido comunista por eso todas las emisoras de radio todos los canales de televisión y todos los periódicos del país están subordinados al partido comunista lo que lo que esté fuera de esa sombrilla es ilegal y de ahí viene la represión de ahí vienen los periodistas encarcelados y llevados a interrogatorios pero entonces los que estamos acá que no estamos que estamos en esa ilegalidad no solo tenemos que soportar esa represión sino que también trabajar en condiciones sumamente precarias no tenemos eh oficinas no tenemos eh internet eh la producción para 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 producir valga la redundancia materiales comunicativos es prácticamente escasa es decir a nivel logístico es muy difícil eh justamente por por la represión y lo que implica eh importar equipos y y dinero y lo que sea financiamiento y y y también eh 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 desarrollarte porque estás en en la ilegalidad entonces eh es sumamente difícil cada vez más hacer periodismo independiente en Cuba eh prácticamente tenemos que vivir como eh personas clandestinas como 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 si estuviéramos haciendo terrorismo eh y es una locura es una locura ¿Cómo ves el futuro? Se dice que el 11 de julio fue un parteaguas hay expectativas de que si se pueda lograr un cambio político en Cuba y un cambio económico y social yo la verdad creo que 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 el 11 de julio es un parteaguas porque es el reconocimiento y y la certeza de que en Cuba hay una hay una hay una molestia general y hay una inconformidad con el estado de las cosas y eso es lo que lo evidencia y que cada vez más eh esa esas ganas de de cambiar esas ansias de cambiar el el status quo del país eh eh se va apoderando de toda la isla y lo que antes eran eh disidentes domiciliarios eh eh se han convertido cada vez más en gente que que lo expresa eh en público y yo creo que eso es sumamente eh eh importante en este país porque eso era eh impensado en ese sentido yo sí creo que es el parte agua y y y en que eh se demostró y que de alguna manera también el régimen demostró al mundo de lo que es capaz de hacer y los propios cubanos vieron en sus ojos con con sus ojos de de el carácter violento y dictatorial de este país pero eh yo no creo como mucha gente se ve es mi opinión que digamos una reforma económica una reforma política esté cercana en Cuba no creo porque esa es la única manera es decir el estado de las cosas hoy en este país y de este gobierno es lo único que le permite a ellos mantenerse en el poder en esa cúpula donde gobierna eh una clase política eh eh totalmente y y que es lo que le permite perpetuarse entonces yo creo que acá en Cuba lamentablemente la única manera de que cambien las cosas en mi opinión es que eh poco a poco primero con la muerte lamentablemente de Raúl Castro hay que esperar eh a que fallezca Raúl Castro porque Raúl Castro sigue siendo el hombre que que manda acá no porque yo lo diga no porque yo tengo una alcance profunda y que me lo haga confesar sino porque el propio Díaz Canel en su discurso de de cuando asumió la presidencia del país declaró públicamente que él iba a consultar a Raúl Castro todas las principales decisiones del país por tanto Raúl Castro sigue siendo el hombre que que más manda en este país y yo creo entonces que la salida o el cambio en este país va a suceder como una suerte de perestroika eh cuando se muere Raúl Castro y los que queden en el país que yo sí creo que tienen intenciones digamos porque tienen que saber porque son más jóvenes de que esto es un desastre a nivel económico a nivel político y que empiecen a reformar ese edificio y ese edificio empieza solo a tambalearse porque no creo que por más que la gente salga a las calles por más que la gente eh quiera el cambio pida libertad y pida eh abajo la dictadura somos un pueblo desarmado contra un gobierno militarizado que tiene armas que tiene fuerza y que es capaz de encerrarte por lo más mínimo entonces es una pelea de León contra mono y el mono con las manos amarradas no creo que lamentablemente esta salida este camino este trillo nos va a llegar a un final feliz yo creo que estamos condenados por como está fincado este régimen por como está diseñado el totalitarismo en este país a lo largo de seis décadas que no son ni dos ni cinco años ni diez son sesenta y dos años yo creo que que va a ser de esa manera justamente como sucedió también en la Unión Soviética gracias Abraham la audiencia nicaragüense que te esté escuchando donde puede leer tus textos y lo de los otros periodistas independientes cubanos los textos por los cuales yo más me vanaglorio son los que he publicado en en el estornudo yo creo que que bueno fue el medio que dirigí por cuatro años y que fundé junto con un grupo de amigos y que ahí pueden encontrar mis textos y los textos de otros grandes periodistas independientes cubanos pero además pueden consultar periodismo de barrio pueden consultar el toque pueden consultar 14 y medio pueden consultar diario de Cuba y pueden consultar cubanés entre otros muchos medios independientes cubanos que pese a todo este tenebroso situación seguimos haciendo periodismo acá con la histórica e importante migración de nicaragüenses hacia Costa Rica se han creado vínculos entre la ciudadanía de ambos países pero también han existido expresiones de rechazo hacia los migrantes que llegan a la nación vecina en busca de oportunidades que no encuentran en su país un reciente análisis de información digital y con el uso de inteligencia artificial encontró evidencia de los discursos de odio hacia nicaragüenses y otras poblaciones veamos el reporte un estudio de Naciones Unidas el primero sobre discursos de odio en la región reveló que la comunidad migrante nicaragüense en Costa Rica es el principal objeto de mensajes discriminatorios en las redes sociales encontramos más de 540 mil entradas en un periodo de un poco más de un año que generan discursos y que generan daños fuertes hacia ciertas poblaciones específicas luego lo que estamos viendo es que son tres categorías las que recogen la mayor cantidad de discursos de odio los discursos contra personas migrantes que se expresan a través de xenofobia los discursos contra las mujeres y la violencia de género en redes sociales y los discursos también de odio por orientación sexual los hombres mayores de 45 años de la provincia de San José son los principales generadores de publicaciones de rechazo la investigación halló más de 181 mil conversaciones xenófobas durante las seis semanas en que se realizó el monitoreo la gran mayoría contra nicaragüenses y con intencionalidad directa las publicaciones de influenciadores de memes y las de medios de comunicación fueron los detonantes de este tipo de mensajes en medio de la crisis sanitaria y la cobertura mediática tuvo una responsabilidad importante en esto desde junio del 2020 cuando en Costa Rica se empiezan a ver un aumento de casos ligados también a ciertas coberturas mediáticas como por ejemplo las cuarterías que se dio muchísima divulgación a eso la existencia de cierto lugar donde viven personas una buena parte de esas personas son migrantes los medios empiezan a generar este tipo de coberturas relacionando los contagios con personas migrantes en Costa Rica o lo que sucedió también con la frontera norte cuando se detectaron algunos casos de personas que estaban llegando a Costa Rica desde Nicaragua y algunas coberturas mediáticas también responsabilizaron a las personas migrantes de aumentar y de generar caos con los contagios por el COVID-19 Para los nicaragüenses estos discursos no son nuevos sino que ahora se manifiestan en un nuevo espacio ¿Hace cuánto viviste aquí? Hace como 20 años Bastante ¿Has visto a tu alrededor comentarios en contra de la comunidad nicaragüense aquí en Costa Rica alguna vez? Sí Muchas Varias veces de distintos temas digamos que son muy machistas que vienen a hacer daño a otro país ¿Pero cómo te hace sentir? Mal porque yo soy nicaragüense ¿Entendés? Y mi familia es nicaragüense Entonces es feo que se expresen del país de uno así mal Que los nicaragüenses son más brutos que no hacen caso que andan como perro por su casa que no usan mascarilla y siempre comentario feo ¿Verdad? Y en cierto modo sí pero digamos no solamente son los nicaragüenses digamos hay mucha gente que no son nicaragüenses y también a veces no usan mascarilla ¿Verdad? ¿Y en redes sociales has visto comentarios así también? A cada momento digamos siempre se escucha más de algún comentario se ve siempre Que dicen ellos ¡Qué barbaridad! ¿Cómo vienen este montón de nicaragüenses? Se va a hacer problema aquí Yo he trabajado en algunos lugares diferentes y me han querido señalar y pues gracias a Dios ¿Verdad? De que he podido ser responsable de mis actitudes de mi comportamiento y personas que se han querido dirigir mal conmigo ha sido diferente han reconocido que no tiene que ver que yo sea nicaragüense costarricense puedo ser extranjero de cualquier parte del mundo no tiene que ver eso Más ahora con los refugiados ellos creen que nosotros venimos porque queremos andar en otro país si no es porque los nicaragüenses que han venido refugiados es porque lo han necesitado porque la persecución que hay en Nicaragua no hay trabajo y todo eso creen que el país es el que lo regala todo y no es el país que lo está regalando son gente extranjera que les están ayudando a los nicaragüenses y creen que el seguro se lo regalan los ticos y sinceramente el presidente no está regalando nada está permitiendo que le den a los nicaragüenses Naciones Unidas busca entender por qué cierta población tiene mayor tendencia a reproducir estas narrativas mientras tanto prepara una campaña radial para crear mayor conciencia sobre el daño que causan los discursos de odio que vamos a seguir trabajando vamos a seguir analizando para identificar soluciones por cada una de las áreas pero que también logramos llegar a un acuerdo con la Universidad de Costa Rica para contar con el primer observatorio en toda la región sobre discursos de odio y de discriminación pero también es importante sensibilizar a las poblaciones que reciben estos comentarios sobre cómo deberían reaccionar no podemos pienso yo o sea ser agresivos con esas personas porque estaríamos dando pie a lo que piensan y a lo que comentan uno de los temas que estamos recomendando es incluir en la currícula desde primaria y secundaria la educación en derechos humanos tenemos que seguir generando y produciendo información recabando información para entender cómo estos discursos se transmiten cómo están llegando a diversas poblaciones y también cómo hay que enfrentarlos los medios de comunicación es importante que ellos asuman responsabilidades que ellos asuman también acciones para evitar cualquier tipo de discurso de odio cualquier tipo de discriminación porque lo que ellos hagan o digan pueden potenciar este tipo de discursos esa cultura se tiene que cambiar y deberíamos de tener una sola cultura todos no maltratarnos no es preciso que el uno sea negro que el otro es blanco el otro es chino sino que todos somos seres iguales ahora vamos con la caricatura animada y comentada de PX Molina el caricaturista de Confidencial hola gente vino y se fue otro 19 de julio menos en el poder para la dictadura Ortega Murillo hace tres años que esta celebración oficialista con todo y su parafernalia viene en imparable decadencia incluso las actividades que la anteceden como el famoso repliegue se llamaba desde 2018 remedios falsificados y de mala gana han querido ser usados como parche para tapar el profundo rechazo que la población siente ahora por estas celebraciones pero de nada sirve en cuanto al 19 atrás quedaron esos tiempones de mega figuras internacionales que venían a darse un baño de masas en el sudor de Managua a los 19 de julio y la culpa no es de nadie más que del régimen ellos se encargaron con su propio actuar de vaciar de todo significado esta fecha piñateándose una gesta que ni fue solo del FSLN menos que haya sido de los usurpadores del Carmen intrascendentes figuras que si todavía se suben a una tarima en estas fechas no fue por lo que hicieron entonces sino por todo lo que han desecho después para poder sobresalir sobre los verdaderos héroes del pueblo este año sus broderazos del ALBA Cuba y Venezuela los dejaron en visto no les mandaron ni al CPF para que les hiciera bulto en la tarima y el dictador se tuvo que conformar con un auto llamado canciller de un gobierno títere de Rusia están pues en la perra como no encontraron con que rellenar pusieron a un montón de chavalos a hacer covers de las canciones famosas de la revolución pues los autores originales en su mayoría también han repudiado este régimen y el discurso más de lo mismo los grites hits de Ortega el imperialismo yanqui y el imperialismo yanqui para cerrar con un discurso de odio amenazando descaradamente con mantenerse en el poder por las armas y claro eso es lo único que le queda el plomo las balas y la cobardía de usarlas contra un pueblo que cívicamente sigue firme en su demanda de justicia y libertad un pueblo que ni se vende por 200 pesos ni se rinde ante la soberbia y la estupidez dominante como dijo Jorge Rugama acribillado por un fanático sandinista hace un año y por quien seguimos pidiendo justicia viva Nicaragua libre llegamos al final de esta noche gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad y respaldo gracias también a los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si todavía no lo han hecho les invito a que se suscriban a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial les invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85771820 recuerden que mañana jueves estaremos en Radio Corporación a las 11 de la mañana en una edición especial de confidencial radio Carlos Fernando Chamorro estará con ustedes este domingo 25 de julio en el programa esta semana buenas noches nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.